Hola, hola, nos complace saludarlos y darles la bienvenida una vez más a otro capítulo de la revista donde tenemos buenas recomendaciones culturales, novedades y grandes invitados el día de hoy. Hola Aleja, ¿cómo estás? De azul brillante como siempre iluminada. Tú también Beatriz, divina y hermosa como siempre, muy feliz de compartir la revista contigo una vez más y les recuerdo a ustedes que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, arroba la revista CMI, en nuestra fanpage de Facebook, la revista CMI o a través de nuestro correo electrónico, la revista arroba CMI punto com punto com, donde por supuesto recibimos todos sus mensajes y sus fotos. Y es muy sencillo, ya saben, tienen que tomar un celular o su computadora para comunicarse con nosotros. Bueno Aleja, comenzamos nuestro programa con la infaltable frase del día, que para hoy es muy corta pero también muy profunda. Cada día es una pequeña vida. Esto es de Quinto Horacio Flaco, quien fue el principal poeta lírico y satírico en lengua latina. Se puede decir, Beatriz, que es un poeta muy reflexivo y que nos invita a disfrutar la vida y entender que cada día que pasa es una nueva oportunidad para aprender y para soñar. Aleja como lo hacen en el Centro de Bienestar del Anciano Fundación Geymar, que es una entidad privada sin ánimo de lucro creada en 1984 y que brinda un espacio en sociedad a los más de 200 adultos mayores que atiende. Claro, Beatriz, allí han logrado formar abuelos emprendedores gracias a los diferentes talleres y actividades que imparten. En la sede de Subachoque, Cundinamarca, esta fundación asiste a abuelos de la zona rural que han trabajado toda su vida. Ellos vienen a la fundación de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Es un centro día, no es un hogar geriátrico. La mejor forma de explicarlo es como un club o un jardín, pero para la persona mayor, investigando y aprendiendo cada vez más cosas, porque a pesar de su edad, todos los días aprenden. Abuelos emprendedores que no se quedan quietos, que han decidido tomar el toro por los cuernos y hacer mil cosas, apoyados siempre por la Fundación Geymar. Aquí en la fundación se les brinda amor, desde que ingresan a nuestra institución hasta que salen. Todos los talleres que realizamos con ellos están enfocados al mejoramiento de su calidad de vida, a que tengan una vida digna en su entorno social y familiar. Es una serie de actividades muy completas para ellos. Las mujeres tejen en dos agujas en dana virgen, como María Aurora, o en crochet como Rosa María, o bordan como Blanca Lucía. Don Roberto comanda a los hombres, los guía y ellos mezclan colores, hilan y desarrollan esta actividad que jamás en sus vidas pensaron hacer. Yo llegué aquí y como a los tres meses estaba por acá, sentado por ahí, solo. Entonces llegó la autora y me dijo que por qué no estaba jugando, que para qué estaba tan aburrido esa vaina. Entonces me dijo que qué quería hacerle. Y pues algo, que se vea una cosa productiva, alguna cosa así. Y yo me iré hace dos años que me hicieron comprar esta malla y para hacer unos tapetes y nos hicieron mañas. En principio ya salía adelante, entonces ya los vendíamos y de eso mismo sacamos para el material y toda esa cosa. Hacer estos tapetes toma su tiempo. Antes se demoraban más, pero han aprendido y los sacaban muy rápido. Aunque son muy disciplinados, entre tejido y tejido se dan sus escapaditas, jugando al tejo que les encanta o radiados de un paisaje hermoso en el comedor recién remodelado, donde juegan un buen partido de cartas o bailan. No hay quietud en este hogar en el que viven de día y luego regresan a su casa de noche. Hasta hacen reuniones donde hacen valer sus derechos, almuerzan comida orgánica de su propia huerta y se mantienen en forma. Definitivamente uno aprende todos los días de ellos, su sabiduría, su amor, su cariño, la confianza que ellos nos tienen. Es la entrega más bonita de ellos. Estos abuelos utilizan su experiencia y sus canas que les sirvieron en su vida rural, ahora como emprendedores de ligas mayores. Bueno, hoy hemos llegado a nuestra hora del tinto y hoy hemos invitado a Jimena Duque porque vamos a hablar de temas y técnicas que literalmente nos van a cambiar la vida. Jimena, bienvenida a la revista. Muchas gracias, qué delicia. Compartir con ustedes es una maravilla y este tinto está exquisito. ¡Qué rico! Beatriz, te cuento. Jimena Duque, aunque es titulada en diseño gráfico con énfasis en arquitectura y mercadeo, ella se especializó en ciencias de sanación física, mental, emocional y espirituales, con un máster en programación neurolingüística, photo reading, técnicas de negociación y confrontación, las cuales hoy todas esas reunidas le soportan, digamos, su título o su profesión actual como entrenadora en realización personal. ¿Me faltó algún curso? Uy, yo creo que son un montón, pero los títulos hoy en día son los de menos. La más importante, el de la vida. El de la vida. Jimena, porque yo quiero que comencemos tu historia que fue bastante drástica, como muchas historias en la vida que a uno le necesita pasar con cosas muy fuertes para que descubra su verdadera misión en la vida. ¿Cómo fue la tuya? Pues básicamente el universo te empieza a hablar, empieza a susurrar y a veces somos un poco sordos, no escuchamos y cuando no escuchamos te dan un garrotazo en la cabeza. A mí me dieron un accidente, estaba en México de vacaciones con mi familia y estuve a punto de perder la vida y mi pregunta en ese momento, después de recuperar la vida en cuestión de segundos, dije es, estoy aquí para mucho más allá que nacer, crecer, reproducir y morirme. Y empecé a estudiar y a profundizar en lo que para mí es mi pasión absoluta y es el ser humano. El ser humano es lo que comprende este planeta, vinimos aquí a crecer, a evolucionar y no simplemente a ser robots y a vivir, a sobrevivir, a sobrevivir, sino realmente a vivir y a ser felices. Y me dediqué a eso y hoy en día soy absolutamente feliz entregándole a cada persona que se cruce en mi camino las herramientas suficientes para que descubra que puedes ser feliz en la vida. Y que se puede vivir cada día intensamente y plenamente. Es el único día que tenemos, el presente es lo único que existe, este es el único día real en la vida. Entonces hay que vivirlo plenamente y al 100%. Jimena, hay algunos seguramente televidentes que desconocen el tema, por ejemplo, ¿qué son los métodos de programación neurolingüística o qué significa photoreading? A ver, esos son anexos que nos permiten leer más rápido, activar la totalidad de nuestro cerebro. Se dice que el ser humano no tiene más allá del 10% de nuestro cerebro activo y ojalá de esos 16 millones de pensamientos que producimos en cada segundo, por lo menos 15 millones 999, 1999 fueran positivos. Estamos llenos de creencias limitantes, absolutamente. Entonces digamos que estas fueron herramientas en los inicios de mi carrera hacia el ser humano. Y esto me ha permitido comprender el cerebro, la forma de pensar, la forma de ser, la forma de vivir de cada ser humano. Sin embargo, hoy en día tenemos unas tecnologías de altísima punta, más allá de esto, de entender y de programar paso a paso el cerebro. Y es entender que en algún momento de la historia de nuestra vida, el corazón, ese que late a veces fuerte, se desconecta. Y al desconectarse el corazón, solo empieza a funcionar el cerebro. Y empieza a funcionar con aquello que llamamos lógica. Y la lógica nos hace creer que esto que vivimos es real. Y nos pasamos a una carrera incesante pensando que todo esto es real. Y se nos olvida que cada uno de nosotros puede crear su propia realidad. Pero desde algo muy importante que se llama amor. Estamos creando una realidad desde el miedo, desde la violencia, desde el rechazo, desde el odio, desde el rencor, desde el resentimiento, desde el desespero, desde la impotencia, del desazón, de la depresión, de un montón de cosas que no son reales. Es como un espejo. Si yo te pusiera en este momento un espejo enfrente de ti, pues tú te verías tal cual. Tú hermosísima como estás. Tú también, ese vestido azul, esa blusa de Animal Prince, esos ojos brillantes. Y te comerías el cuento de que eso que estás viendo en el espejo es absolutamente real. Tú levantas tu mano derecha y el espejo levanta a la izquierda. Pero todo lo que tú haces, el espejo lo hace. Pero si el espejo se rompe, tú permaneces aquí, intacta. Pero nos comemos el cuento de que la realidad es el espejo. Y más allá de eso, todo lo que criticamos a nuestro alrededor, esta persona me gusta, esta no me gusta, quiero lograr esto. Es que si el mundo cambiara, yo podría ser feliz. Es que si mi marido me hiciera, es que si mi hijo me volteara a mirar, si mi jefe me aumentara el sueldo. Queremos que a nuestro alrededor las cosas cambien. Eso sería tan absurdo como intentar peinar ese espejo. Si yo peinara el espejo, no pasa nada. Pero si yo me peino, el espejo cambia. Entonces el cambio está en nosotros mismos. Gandhi tiene una frase absoluta que dice, sé el mundo que quieres cambiar. Cambia tú, tal como quisieras que cambie el mundo. Entonces cuando nos peinamos, el reflejo en el espejo cambia. Jimena, y tiene que ver eso con el ADN espiritual para que le expliquemos un poco a nuestros televidentes de qué se trata. La medicina, la ciencia, ha incursionado en lo que es el 10% del ADN. Ya vamos en el 10%. En una época decían que era el 3 o el 5%. ¿Y cómo puede ser posible que un ser tan completo, el ser humano, que es como el rey del planeta, el que manda todo, sea una composición de un 90% imperfecto, basura o chatarra? Imposible. Afortunadamente, después de la física viene la física cuántica, que va mucho más allá del átomo. Se ha descubierto que antes decíamos que el átomo era donde todo se creaba y ahora hay partículas mucho más pequeñas. Los solones, los quarks, van mucho, mucho, mucho más allá. Son mucho más infinitesimales, mucho en la nanotecnología, mucho más pequeño. Y gracias a la física cuántica se descubre de ese 90% que podemos llamar ADN espiritual o ADN cuántico. Ahí está nuestro blueprint, nuestra impronta divina, la totalidad de nuestro ser, la huella absoluta de la totalidad. Venimos todos de la misma fuente. Entonces, nuestro ADN es espiritual porque somos espíritu. Esto que somos, cada uno de nosotros, es la manifestación de espíritu dentro de un cuerpo físico, dentro de la materia. Y absolutamente todo está formado por esos átomos o quarks o a la medida que lo queramos poner. Absolutamente todo. Desde esta mesa que es absolutamente rígida, desde este café aromático y exquisito, desde este par de bellezas que me acompañan, todos los seres, animales, plantas, todo tiene átomos. O sea, todo es energía. Ya Einstein lo dijo, no es ningún descubrimiento nuevo. Lo que pasa es que el átomo, el 99% de su composición es vacío. ¿Y ese vacío con qué lo estamos llenando? Lo estamos llenando de miedos, lo estamos llenando de limitantes, lo estamos llenando de distracción. Estamos dormidos. Y a veces creemos que despertar es volvernos zombies y es andar por la vida dormidos. Jimena, y precisamente esas distracciones como lo son el miedo, el dolor, el rencor y todo eso, lo negativo que digamos que está alrededor de los seres humanos, ¿eso se puede quitar? Totalmente. Totalmente. Ahorita hablaba con una amiga que quiero mucho y me estaba contando una historia que yo le decía, es una historia como de novela. Y realmente la historia simplemente es. Cómo nos relacionamos con la historia, nos relacionamos desde el amor con nosotros mismos y con los que intervienen en esa historia. Y esa historia puede ser lo más maravilloso y puede ser ese punto de quiebre en mi vida que me hace ser absolutamente grande y reconocer quién soy. O me puedo dedicar a vivir desde la víctima y decir que esa historia es la tragedia más grande del mundo y dedicarme a mendigarle al mundo para que me dé porque yo soy pobrecita. Cuando yo entiendo mi poder divino, jamás soy pobrecita. Entonces el miedo desaparece, el miedo se desintegra. No es que toque rechazarlo porque eso es otra cosa. Nos hemos pasado la vida entera rechazando las cosas. Entonces se forman dos fuerzas y en ese momento se forma la guerra. Y cuando hay guerra, uno pierde y otro gana. Y pensamos que uno pierde y otro gana y es falso, los dos pierden. Se son la lucha de nunca acabar. Exactamente, la única manera de que el juego se acabe no es ni ganando ni perdiendo, es simplemente no jugándolo. Entonces cuando dejas de rechazar el miedo, cuando dejas de rechazar la oscuridad, sino simplemente te dedicas a iluminar, la oscuridad viene a ti y se transforma en luz. No tienes que pelear contra la oscuridad, simplemente reconocer la luz que eres, reconocer el poder que eres, para que absolutamente todo en tu vida se transforme desde lo máximo que eres tú y el reflejo de lo que tú eres. Cuando tú proyectas la máxima versión de ti misma sobre cada historia que vives, cada historia que vives y cada ser que se cruza en tu camino, pasa a ser la mejor versión de sí misma también. Es un mensaje impresionante. Y yo sé que, claro, dentro de tus terapias y en el consultorio, pues tratas a las personas con cada una de sus limitaciones y sus miedos, pero aprovechando toda esa experiencia que tienes y toda esa sabiduría que has cosechado durante estos años, algunas recomendaciones para nuestros televidentes, aquellos que se sienten identificados con esos miedos, esas limitaciones que hoy mismo en su casa quieren decir, ¿qué hago? ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el primer paso para empezar a sacar eso de mi vida? Es decir, vivir en el amor, vivir en el ver lo bonito y lo bello de cada circunstancia y de cada ser que se cruza en tu camino. Y yo afortunadamente sí tengo, me dediqué hace cinco años, dejé todo lo que hacía, dejé lo que yo llamo el mundo de la tercera dimensión, el trabajar por un cheque, por una quincena, para dedicarme a darle esas herramientas a cada ser. Y ahora quiero hacerlo para el mundo. Un poco el mensaje, así como hace 18 años me llegó un mensaje de tienes que empezar a profundizar en el ser humano y tú viniste a esta vida para algo más allá y empieza a hacerlo y ese susurro se convirtió en un garrotazo. El mensaje que me llega hoy, yo ya no cuestiono, yo ya no peleo, ya no quiero más garrotazos, yo ya escucho y obedezco. Entonces, lo que estoy obedeciendo en este momento es que el uno a uno se vuelve muy lento. Entonces, ahora me voy a dedicar a impartir esta herramienta que ha venido canalizada a través mío. Todo esto que les estoy diciendo no son ni siquiera mis palabras. Desde hace dos años empecé a recibir una serie de información, llamémoslo de ángeles, de yo superior, de la fuente, de como lo queramos llamar, el rótulo es lo de menos. Empecé a escribir un libro que espero que ya a mediados de julio esté abierto para todo el mundo y a partir de ese libro vamos a empezar a dictarnos seminarios que obviamente primero van a ser en Bogotá, en Colombia, para nuestro maravilloso país y a partir de ahí para el resto del mundo. Y en ese seminario tú vas a activar la totalidad de tu ADN, vas a activar lo que llamamos la capa 13 del ADN, el orquestador cuántico, que va a hacer que todos los instrumentos que están en tu vida suenen en la misma sintonía, pero que cada quien pueda realmente orquestar y tocar desde su propia esencia lo que quiera en su vida. Porque no tenemos que uniformarnos, no se trata de ser iguales, se trata de que cada quien pueda expresar su esencia divina desde lo que vino a cumplir en este planeta. Entonces no se trata de volvernos iguales, sino de unificarnos, que es muy distinto a uniformarnos. Ese es el director de esa orquesta, ¿no? En últimas cada uno es quien guía sus pactos. Beatriz, me parece buenísimo lo del libro, aquí la esperaremos en julio cuando la dice el libro. Pero mientras tanto, rápidamente, Jimena, que se nos acabó el tiempo, tus redes sociales cómo pueden comunicarse contigo para más información de todos estos temas tan interesantes. Facebook, Coradi Colombia, con K y latina, Coradi Colombia, Twitter lo mismo, y mi correo personal, que estoy abierta a contestarle absolutamente a todos, Jimena con X, arroba Coradi punto CO, CO de Colombia, ganador, campeón en la final. Totalmente colombiana, Made in Colombia, gracias por habernos acompañado, nos podríamos quedar horas y horas escuchándote. Un placer estar aquí tomando este tinto tan delicioso. Hemos aprendido mucho. Gracias. Muchísimas gracias por todas tus enseñanzas, Jimena. Y nosotros enseguida volvemos con una recomendación tecnológica y una receta de Rock and Roll Circus, un bar-restaurante en Bogotá. No se lo pierdan, ya regresamos aquí en la revista. ¡Qué bueno que sigan con nosotras aquí en la revista! Porque el relato de un niño de solo cuatro años acerca de su viaje al cielo fue noticia en su momento en los Estados Unidos y poco después se convirtió en un best-seller. Y ahora llega a la pantalla gigante esta historia con la película El cielo sí existe. El actor nominado al Oscar y ganador del Emmy, Greg Keener, es quien protagoniza este filme, producto de una historia muy real. El relato de un niño de solo cuatro años que causó gran revuelo en Estados Unidos se ha revivido el gran debate sobre si el cielo existe y cómo sería el paraíso llega a la pantalla gigante. Con el cielo sí existe. Colton, el hijo menor de la familia, tras una cirugía de emergencia en el hospital, regresa con una sorprendente historia. Sus padres, Todd y Sonia, están emocionados por el milagro de su recuperación, pero no están preparados para lo que ocurre a continuación. Colton empieza a hablarles con total naturalidad y seguridad sobre su asombroso viaje de día y vuelta al cielo, cuando Colton inocentemente le cuenta a sus padres detalles de cosas que es imposible que puedas saber. Las memorias de Colton se convirtieron en un bestseller cuando Todd Burpo relató la aventura de este niño en el tomo de nuevo ficción del 2010, El cielo sí existe, la sorprendente historia de un niño y su viaje al cielo, ahora con la ayuda del guionista de Corazón Valiente y el director de Secretaria, Randall Wallace. El actor nominado al Oscar y ganador del Emmy, Greg Kinner, encarna a Todd, un pequeño empresario, bombero voluntario, pastor y padre de familia que termina confundido con la historia de su hijo Colton, interpretado por Connor Corwin. Siguiendo la tendencia de cintas cristianas como Dios no está muerto e Hijo de Dios que han logrado un gran éxito en taquilla a pesar de su bajo presupuesto, El cielo sí existe, podría lograr la misma hazaña, siendo producida con 12 millones de dólares, cantidad muy por debajo de lo utilizado por las grandes producciones de Hollywood. Bueno y después de esta recomendación cinematográfica voy a cambiar de página aquí en la revista Beatri, ¿no te parecería genial una tienda de ropa que te pueda llevar todo lo que tú quieras hasta la puerta de tu casa? Claro, nos ahorra las distancias además Aleja, yo creo que muchísimas y el tiempo, muchas mujeres gastan hartísimo tiempo a la hora de ir a buscar a los centros comerciales en diferentes partes de la ciudad, bueno eso es una cantidad de tiempo perdido. Por lo general duramos 5 horas y compramos nada más una cosa o dos cosas. Así es. Pues te cuento Beatri que una tienda rodante que llegue hasta la puerta de tu casa ya es una realidad y una de las premisas de la precursora de los fashion trucks o camiones de moda en Colombia es llegar a donde el cliente se encuentre. Y es una idea espectacular Aleja y esto lo tiene la diseñadora Isabel Millán que nos trae como tendencia a Colombia estos fashion trucks o la moda en cuatro ruedas parecidos a los camiones de comida en grandes ciudades poniéndolos a disposición de la moda y también la ropa vintage. Me parece buenísimo, yo sería la clienta número uno y yo igual. En Estados Unidos inició una arraigada tradición en torno a los camiones de comida que con el tiempo han pasado de vender simples salchichas para dar inicio a los fashion trucks las tan famosas tiendas de ropa rodantes quienes de manera urbana ofrecen la forma más útil y novedosa de ir de compras y adquirir una prenda en la calle. Al ver la acogida que tuvieron los food trucks en los Estados Unidos dos empresarias decidieron cambiar el tema no solo en food trucks sino también traerlo hacia los fashion trucks que son boutiques móviles. Ahora esta tendencia llega a Colombia, inicialmente a la ciudad de Bogotá ciudad que por sus características de movilidad pero también por el gusto por la moda será la precursora de los fashion trucks en Colombia. Mi fashion truck es una tienda con moda constante traemos tendencias y colecciones cada dos meses la idea es traer una moda cómoda, versátil y que le permita a la mujer tener un outfit o una pinta que le sirva tanto para la oficina, en la mañana, en el mediodía pero si en la noche tiene un evento, quiere salir a comer, quiere ir al cine que esta pinta sea acorde y tengamos pues todas las tendencias también que están pues de moda en las capitales del mundo. En nuestro Gracia Fashion Truck encontramos todas las pintas completas encontramos pintas para nuestro clima bogotano con chaquetas, chalecos, pantalones, pantalones pantalones de oficina, leggings, vestidos pero también si queremos algo para tierra caliente, si queremos algo para un poco más verano también tenemos shorts, tenemos blusas, tenemos de todo tipo de prendas para que la mujer quede totalmente cómoda y quede con su pinta completa gracias a nuestro fashion truck. El objetivo de Gracia Fashion Truck y su creadora Isabel Millán es ofrecer a su pública un fashion delivery que permita que las mujeres que muchas veces no tienen tiempo para ir de compras tengan la moda en la puerta de su casa o del lugar de trabajo. El factor diferenciador que tenemos con un Fashion Truck es poder tener la moda en la puerta de nuestra casa o de nuestra oficina cuando claramente nos dirigimos a un centro comercial a buscar la prenda que necesitamos o la pinta que estamos buscando, tenemos que incurrir en el tiempo en el que nos movilizamos de donde estamos al centro comercial, los costos del parqueadero además tener como un limitante de si la tienda está llena, tener que esperar a que desocupen el probador nuestra idea del fashion truck y por lo que nos diferenciamos y queremos marcar como esa diferencia es poder tener en la puerta de tu casa o en la puerta de tu oficina una tienda solo para ti. Lo adentro de la tienda está adecuada totalmente como una boutique de cualquier centro comercial tiene el vestir totalmente dotado, tiene espejo de camerino con todas las luces para que podamos vernos bien y tenemos adicionalmente de atáfono para poder recibir todos los medios de pago. Beatri, bueno vamos a recordarles a nuestros televidentes que nos pueden enviar sus videos selfies para que nosotras conozcamos el sitio donde ustedes viven, su trabajo, su familia y así podrán ganarse el último disco de algunos de los artistas que han pasado por el estudio de la revista o también se pueden llevar este DVD CD de CMI Televisión de los 20 años de CMI Televisión con grandes éxitos que está buenísimo, el video lo pueden enviar a través de Facebook o a través del correo electrónico a la revista arroba cmi.com.co Y para todos aquellos que usan permanentemente celulares, tablets y computadoras, mucha atención porque enseguida veremos las tecnoenfermedades que cada día se presentan con mayor frecuencia. Ya regresamos con más páginas de la revista y más adelante con la artista de Montería May Manjarrés y su música electrónica hecha en Colombia. Estamos de regreso aquí en la revista y Aleja tú has notado que por el uso excesivo de las tablets, los celulares, todo lo electrónico que estamos usando hoy día, más personas se quejan de dolores de cabeza, de brazos, de los dedos, del carpio y no sé qué. O sea, hay muchas enfermedades por eso. Obvio, Beatriz, y creo que yo sería una de esas pacientes y no solo de dolores de espalda se han quejado. Yo una vez sufrí de tendinitis por usar mucho el celular, así que ya te podrás imaginar. Los especialistas afirman que en la parte psicológica hay también una mayor obsesión por comportamientos relacionados con la vida online. Pues, Aleja y televidentes, hay que tomar medidas y prestar mucha atención para no caer en algunas de las tecnoenfermedades que según estudios, las personas que más la padecen se encuentran entre los 12 y los 40 años de edad. La aparición y progresivo auge de las nuevas tecnologías ha ido paralelo al surgimiento de una nueva expresión de un viejo fenómeno. La adicción. Telefonía móvil, videojuegos, ordenador, internet y chats conforman aparentemente el origen del problema. Se detecta que una persona tiene problemas o puede ser adicto a la tecnología cuando aparecen algunos signos o síntomas que son característicos. La persona empieza a invertir más tiempo del habitual en esta tecnología. Por ejemplo, empieza a dejar de ir a clases por estar usando esta tecnología o dentro de su actividad empieza a estar constantemente distraída por esta tecnología. Empieza a invertir tiempo de su sueño y de su descanso en el uso de la tecnología. Y cuando no tiene la tecnología aparece ansiedad, depresión o irritabilidad. Con el uso de las tecnologías hay un problema psicológico muy alto hoy en día que es que la persona empieza a perder la capacidad de relacionarse de manera personal con sus semejantes. Y empieza a hacerlo solo a través de tecnología. Entonces pierde hábitos sociales, pierde práctica social y pierde autoestima. Si no tiene la tecnología con él, es una persona que se retrae y pierde autoestima para relacionarse con el mundo. Para las tecnologías hay que encontrar una forma de ayudar a la persona. Y para esto se puede hacer con evaluaciones médicas, psicológicas, tratamientos de terapia, pero se requiere mucho que la persona y su familia reconozcan que este problema existe y que la persona está entrando en un problema de adicción o abuso de una tecnología. En algunas personas esta adicción puede llevar a problemas psiquiátricos y físicos, como la depresión y cansancio extremo. En la parte física, problemas en las articulaciones de las manos y dolores severos de cabeza. El uso de dispositivos electrónicos como celulares, como videojuegos, producen algo que nosotros denominamos trauma acumulativo y es que son los movimientos repetitivos por largos periodos de tiempo. Eso lleva a una sobrecarga de los músculos, de los ligamentos, de los tendones y obviamente después de cierto tiempo de estar sobrecargados pues empiezan a manifestarse con dolor, con retracciones, con debilidad y pues aparecen estas enfermedades. El túnel del carpo que es una de las más famosas no solamente es por esto, también es por el uso frecuente de computadores, por la manipulación frecuente o el uso frecuente de manos para las actividades laborales y produce una compresión del nervio mediano a nivel del puño por el ligamento que se engrosa y empieza a comprimir el nervio. Esto produce adormecimiento, parestesias, debilidad y dolor en las manos que es uno de los principales síntomas del túnel del carpo. Se recomienda hacer obviamente pausas activas que es no hacer obviamente largos periodos de tiempo los ejercicios y hacer estiramientos digamos, entonces lo que se recomienda es estirar suave los puños pero no hacer flexión completa ni extensión completa del puño pero hacer estiramientos y obviamente lo que yo les decía de las pausas, también se hacen ejercicios de fortalecimiento pero sí se recomienda que sean dirigidos porque a veces el famoso uso de la bolita antiestrés puede ser es contraproducente para este tipo de patologías. Ahora que estamos en época de fútbol me siento el hombre más feliz del planeta del solo hecho de saber hasta donde ha llegado mi selección Colombia Amo ponerme la camiseta si esté yo solo viéndome el partido Amo sentir mi piel erizada con cada llegada de mi selección o bueno mejor aún con cada golazo que se marca Amo ver incluso los comentaristas frustrados en las redes sociales narrando el minuto a minuto del partido pero saben que odio? Odio saber que después del pitazo final y después de ver a todos los colombianos orando a Dios para que ganemos luego de ver a millones de colombianos abrazados haciendo fuerza y alentando a Colombia desde los países o ciudades donde se encuentren luego de escuchar a los narradores secos y sin voz de gritar los golazos odio saber que luego de todas esas emociones y sentimientos de victoria y felicidad se conviertan en sentimientos de tristeza, dolor y muerte Odio saber que así suene feo Nos gusta celebrar con muertos La ley nos trata como enfermos mentales porque cada que juega nuestro equipo cualquiera que sea nos volvemos brutos, locos y atarmanes gracias a nuestra estúpida mentalidad de que si no hay trago no podemos celebrar Si nos dicen que no usemos ni harina ni espuma ¿Por qué carajos se encargan ustedes de comprar espuma y harina en grandes cantidades para lanzárselo en la cara a personas que ustedes no conocen? Pero claro, nos encanta meternos en problemas y pleitos para después culpar al que sacó un arma y disparó porque odia la harina y la espuma Si el trago o el licor lo vuelve bruto ¿Por qué entonces mejor no se mete a un baño y toma solo, que se yo? Pero por favor, no salga a hacernos más daño con su irracional y descabellada forma de celebrar ¿Qué estoy exagerando? Cuando jugó Colombia, Grecia hubo 9 muertos, 15 heridos y más de 3.000 riñas según BBC Mundo Cuando jugó Colombia contra Costa de Marfil hubo 2 muertos 4.667 riñas, 84 personas lesionadas, 97 establecimientos sellados por irrespetar la ley seca 84 comparendos por conducir en estado de embriaguez según RCN Radio Cuando jugó Colombia con Japón, hubo 3 heridos por arma blanca 1.762 riñas, 38 establecimientos sellados por irrespetar la ley seca según el tiempo Y en el partido de Colombia-Uruguay, en Bucaramanga hubo 2 muertos y 221 riñas En Bogotá hubo 9 muertos, 5 heridos y 274 riñas En Cali hubo 1 policía muerto y más de 100 riñas En Cartagena se registraron 119 personas heridas y en Pereira 10 riñas 30 motos inmovilizadas según RCN Radio Todo esto sin contar los pueblos aledaños y los municipios que hacen parte de este país, no? ¿Cuándo vamos a entrar en razón? Cuando las víctimas sean tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, tu hermano ¿Será que entrarás en razón cuando te toque velar algún familiar porque se la pasó celebrando como se debe? ¿Qué sigue entonces este viernes ante Brasil? ¿Qué será de nosotros si ganamos? ¿Acaso diremos también ante una gran cifra elevada de muertos, gloria a Dios? Así como usted ora, reza y se abraza y hace fuerza para que gane Colombia Le ruego para que al final del partido oren y sepa que el que tiene al lado es tan colombiano como usted Y su vida merece tanto respeto como la tuya No más goles de la muerte, no más victorias bañadas en sangre Creo que es el gran colmo que muchos colombianos estemos prefiriendo perder con tal de vivir No comparta este video si no piensa como yo Suficiente hipocresía ya tenemos con esas cifras elevadas que les acabé de leer Compártalo si usted de verdad siente que debemos cambiar y erradicar por completo la descabellada manera que nosotros tenemos de celebrar un gol Yo soy Cristian Ramirez Y nada, te amo Colombia Chao 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 ¡Gracias por ver el video! 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 sino también en el ritmo pues no hay una fusión me estabas en la agrupación pero la agrupación se dio un break o como una pausita este año y tú decidiste lanzarte como solista sigues en la agrupación si lo que pasa es que uno no se puede quedar quieto yo creo que ninguna artista se puede quedar quieto entonces va haciendo cosas y escribiste la canción la lancé por redes sociales y como le fue dos meses lo fue excelente la canción está sonando en girar dos de niva que neiva en montería en villavicencio le fue súper bien yo dije no no me puedo negar la posibilidad de decirle a la gente yo solita me y sea que conozcan que existe oigan a mi tío porque también existen me y como me y que es muy diferente con todos los bits electrónicos y demás pero bueno aquí a capela regalanos un poquito de tu canción scream bueno la canción dice you thought my heart it should feel broke because once you told me i'm not sure i'm gonna leave you baby girl that need some time it was the best news you told me now i feel alive and i don't care about you i feel happy without you because you were never on my mind and i just wanna scream oh 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 boy you're lost to me oh 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 y eso por ahí la canción ay no buenísima me encantó y bueno y además donde pueden escuchar la canción tus redes sociales para que sigas teniendo más fans de may manjarres acuérdense de ese nombre además que aquí te voy a decir una cosa las artistas y los artistas que vienen después de pasar por la revista se vuelven famosísimos yo sé que sí y por eso tus redes sociales porfa para nuestros televidentes claro que si me pueden encontrar en arroba mey y o mt en instagram en twitter y en facebook como may manjarres y pueden pedir la canción scream en cualquier emisora del país en todas las emisoras ya pueden pedirla que está buenísimo bueno muchas gracias por haber estado con nosotros en la revista te deseamos todo el éxito del mundo con tu nueva canción muchísimas gracias a ustedes por invitarme y bueno no se despeguen de la revista y ustedes no se les olvide que seguimos recibiendo sus vídeos selfies para que nos muestren cómo viven que hacen a través de facebook o por nuestro correo electrónico la revista roba cmi punto com punto co un abrazo para todos gracias por su compañía nos vemos mañana chao 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 y ¡Gracias!